¡Buenos días, muchachas! ¡Qué mentirotas! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? Es sábado, el 8 de... no, es mentiras, 9 de junio. En el video pasado dije febrero, soy una idiota. Anyways, me levanté viendo puro Sex and the City. Este show es mi favorito desde que estaba en HBO. Y como está el marathon de Sex and the City, ahora, mañana, o ayer, viernes, ahora, sábado, y mañana, domingo, está puro marathon de Sex and the City de todos los episodios que han salido. De todos los episodios que han salido. Solo que he estado viendo. César ya salió, van a ser las 2 de la tarde, y yo ya lo recogí. Y pasamos a la lonchera a agarrarnos de comer. ¿Vas a comer aquí o en la mesa? ¿Verdad? Aquí está el pequín. Se levantó, César dice que se levantó como si estuviera crudo, ¿verdad? Siente como si estuviera una cruda y nomás se tomó una cerveza anoche y nomás tomamos agua. Y yo también tengo un dolorón de cabeza, como si estuviera cruda también, pero yo le digo que pienso que es porque no dormimos bien. Llegamos como a las, ¿qué era? Las 2 y media, ¿verdad? Como las 2 y media. Y luego, yo no pude dormir bien, porque después Sebastián empezó a llorar. Estaba dormido y luego empezó a llorar. Y estaba llorando. Y el último pues ya se quedó dormido. Luego ya cuando acabó de llorar él, empezó a llorar. Vader, solo saqué al baño y fue a hacer del baño. Y luego comió. Y cuando se levanta, tengo que jugar con él un ratito para que se canse otra vez y se vuelva a dormir. So, eran como las 4 de la mañana. Como las 4 y media cuando al fin me fue a dormir yo. Y luego ya me levanté a llevar a César a trabajar, llegué y me dormí otra vez. Y no me dolía la cabeza cuando llevé a César, nomás cuando me dormí la segunda vez y me levanté y ya sentí el dolorón de cabeza. Y dije, oh my goodness. No es porque, no creo que esté dehydrated porque tomé mucha agua ayer. Bueno, no tanta. Tomé dos botellas de agua, pero... Anyways, miren. Yo me agarré una torta. Esta lonchera tiene las tortas más buenas. Una torta de asada. Y no es lo más saludable, pero pues... Trato de comer bien toda la semana. Pero ya como en el fin de semana o lo que sea, pues me doy mis gustitos. Aunque casi no puedo comer. Ahorita les voy a enseñar la torta. Ya que acabé de comer, les voy a enseñar lo que... Lo que comí. Y Césarín Piquín. Se ordenó un burrito supreme. Y oh my god, esos burritos están buenos. Yo antes me comía un burrito de estos entero, más la mitad de una torta. Así de mucho comían. Ay, huele tan bonito. Y luego a los niños les agarré un plato de arroz y frijoles y lo están compartiendo ahorita. So, vamos a comer y nos vemos en un momento. ¡Hola chicos! Oh, hola chicos. ¡Wow, Emily! So, es todo lo que me comí de la torta. Y eso que César le di una, ¿qué? Unas dos mordidas. Una mordida. También me ayudó con la torta. Pero ya. No sé si algo esté malo con mi panza porque le digo a César que desde ayer me traté de comer un taco y me da mucho asco. Mamá, creo que mi tummy es about to pop. ¿Tu tummy es about to pop? Mira, no, 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 no. ¿Qué es lo que puedo comer? También mucha gente me pregunta que de qué cirugía hablo. Me hice la cirugía biátrica que quiere decir que me hice la cirugía para bajar de peso. Que me cortaron, me cortaron, me cortaron un pedazo del estómago y me dejaron un tubito así bien delgadito para que no comiera tanto. So, cuando como con unas cucharadas o lo que sea, unas mordidas de algo, me lleno luego, luego. So, ya, nomás que es un, no es un llenar como cuando te llenas que estás a gusto y dices, ay, qué gusto que de ella quede bien llena. No, es como un dolor que sientes aquí como que se te atora la comida y no puedes, ya no puedes comer. Y no es que te sientas llena, nomás que te da asco y sientes incomodidades y ya no quieres comer. Like, you know, que no mucho te cabe en el estómago. So, esa es la cirugía que me hice y por eso a veces no puedo comer mucho. Pero ya, vamos a ir a una fiesta ahora. Bueno, es como una comida que le van a hacer a una de mis primas que se graduó, la que se le murieron sus amigas en el accidente que les dije, pues se hubieran graduado ayer. Pero mi prima, la que era amiga de ellas, se graduó ayer y le van a hacer una cena ahora, o vamos a ir a la cena ahora. Eso está a las seis y apenas son las doce, pero no es tiempo. ¿Cómo está el burrito, amigo? Estuve muy bien. No. Estuve muy bien. ¿Casi quién? Papi. ¿Casi papi? Sí. Alright, bye-bye. Miren la tormenta que está pasando acá afuera. Miren. Miren esto. Miren. 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 ¿Qué es ese comprob? Sebastián. No, no está jugando en el agua. ¿Qué? ¿Qué es ese comprob? ¿Qué? ¿Qué es ese comprob? ¿Qué es ese comprob? No. ¿Qué es ese comprob? No, no sé. ¿De el cielo? ¿De el agua en mi ojo? ¿Qué es ese comprob? ¿Qué es ese comprob? ¡Hombre de esto! Bueno, ya estoy listo. No me hice un alineador. Me hice a mis cejas. ¿No? ¿Pero qué? No, salud pa' joder. Claro, no. Abajo de la cama. No, nunca se metí abajo. ¿Cómo está? Vayamos a ver. Pero, anyways, este... Una camisa verde, la que siempre traigo por esta... Es que como está lloviendo ahora y está frío, me puse más a largo. Pero ya nos vamos a ir. Hombre del mar. In mitiendo. In visiendo. Primero. In cosimo. Todo lo metiendo en mi sentido. Ey, 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 ey. Eh, ey, 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 ey. Eh, eh, ey, ey, Used приложito y la primera. ándolo azotó, thotó, thotón. Buenos días, ¿cómo están? Se deja limpio de esto Es domingo Es domingo, iba a decir, es domingo o lunes Es domingo, ¿qué? Amy put there is necklace ¿No? Un pull there is necklace Anyways, vinimos a comer al quinoa Ya saben, es un buffet, pero puedes ordenar el menu Si yo lo que voy a hacer es ordenar del menu Se me toman los noodles, los que son cleared No sé, les voy a enseñar el plato Pero anyways, mi mami iba a venir con nosotros Porque no entraba hasta las 4 a trabajar Y el último me habló que no, que se equivocó Y que tenía que entrar ya ahorita Pero le voy a llevar algo de comer de aquí el trabajo So Let's go A comernos one noodle Before we get full Ahorita lo que ordené Es lo mismo que la otra vez No es lo que quería, pero Cuando lo ordené pensé que era otra cosa diferente Y terminó haciendo lo mismo Pero me gusta esto Y todo esto ¿Es bueno? Sebastián ya se andaba cagando Se lo llevaron al baño Hola muchachas, ¿cómo están? Oh, muchachas y muchachos Este Hey Are you really doing that? No more phone Está embarrando la leche en el teléfono ¿Quién hace eso? I mean ¿Quién? Qué traviesos Tengo, cuando yo digo que tengo unos niños traviesos Es porque son unos niños traviesos Is the air conditioner on? I'm going to turn it on Porque va a estar a 90 horas Y les he dicho que las trailers se ponen con un horno It is on Holy moly I need to close these windows, girl Anyways Que se, tengo los niños más traviesos del mundo Ayer Me estaban diciendo que querían un pedazo de queso Que mi sobrina estaba haciendo pesadillas Y les di un pedazo de queso Y sabe lo que hicieron Lo despedazaron a fin Y lo regaron en la mesa Como si fuera Play-Doh Estoy cocinando Y este, ¿qué más? Ya, son bien traviesos Oh, ayer cuando me metí a bañar Sebastián Según estaba dibujando en un papel Y le dije Me voy a meter a bañar Y dije No creo que voy a escribir en mi cama Dicho y hecho Es exactamente lo que hizo Ya cuando fui un rayadero en la cama Así en mis sábanas blancas Que apenas había lavado Ay, mis niños Son bien traviesos Anyhow Yo ahorita estoy haciendo ya de comer Ya es la una Porque siempre se ve así Siempre se ve así en la cámara Pero, I don't know why Pero al final no está Dice la hora y todo Este Y allá es la una Esta carne Es carne de pastor Que ya viene preparada y todo Nomás la calientas Nomás que no sé qué más Qué más hacer Like, no tengo frijoles No creo que tenga frijoles Se me hace que le voy a echar Unas rebanadas de cebolla Unos pedazos de cebolla Y unos chiles Pues no sé qué hacer Casi me daban ganas de hacer tortas Con ese Ay, Dios mío Miren lo que les digo Mira cómo deja a Meli su plato ¿Emily? Come here Y desde que están chiquitos Les digo que el plato va en la pila Y a veces lo hacen Pero a veces no ¿Qué? ¿Dónde va tu plato? En la caja Uh, so why isn't it in the sink Anyways, y aquí tengo una sopita de De sopitas de esas Que la gente mexicana hacemos De estas sopitas Y esto se las hice ayer Pero como no se la acaban Lo vuelvo a cocinar ahora Nomás le echo más agua Y más jitomate Puré de jitomate Y luego más De este Hey No, no, no You just finished eating ¿Cómo que I want sopita? Se acaba de comer Chicken nuggets Un plato de cereal Todo un vaso de Gatorade Y ahora quiere sopita Pero no quiere Mira, y se acabó el cereal Él a veces nomás pide por pedir ¿Verdad? Bye bye But anyways Y luego Antes aquí Cerquitito asuntamos Había una panadería Y ahí vendían bolillo Y este Íbamos a agarrar bolillo Y a veces Cuando venía por César Íbamos a agarrar bolillo Para hacer tortas Pero Cerraron el negocio Ahora va a ser un smoke shop Pero otra gente Ya no la misma Gente mexicana Que estaba ahí So Había estado bueno Hacer unas tortas Se me hace que sí Quiero hacer tortas Porque como somos muchos Tengo jitomate Cebolla Tengo lechuga Sí, aquí hay lechuga Sí, aquí hay lechuga Hay crema Lo único que necesito También tengo aguacate Sí Ahí tengo aguacate Lo único que necesito Es como una salsa Como ahí en el gallo Voy y compro una salsa Y puedo comprar Queso fresco Y Los bolillos Se me hace que eso es lo que quiero hacer Unas tortas Bueno, pues para ellos Yo no sé qué voy a comer Me estoy asando Me tengo que agarrar este pelo Como les digo Que se me está cayendo mucho Me lo tengo que agarrar en un chongo Porque si no voy a tener Nomás con esa agarrada Ya tengo pelo aquí en la mano ¿Sí lo ven? Es inocente, ¿vale? Le iba a echar chiles Pero al último no Porque pues También los niños van a comer Así ¿Y para qué le echo chiles? Quiero que haya pedazos de cebolla Allá dentro No hace tan buena la cebolla cocida Yo hubiera tenido piña Le hubiera echado piña Parece huevo con chorizo, ¿verdad? Pero es carne de puerco Esta es carne molida O no Esto es como de pavo ¿Verdad o no? Sabe raro Esto es lo que voy a lonchar Es nomás un pedazo de lechuga Le eché poquita mayonesa Y luego Jamón de pavo So En la mañana ya me tomé mi malteada Este es mi almuerzo Y Pues sabes No sé qué voy a comer al rato Pero ahorita Esto es lo que voy a comer Ya me llené Ya me dio asco A veces puedo comer más de una cosa Y a veces no puedo comer nada Anyways Le subí una foto en Le subí una foto en Instagram De una foto que me tomó Emily Cuando yo estaba sentada Le dije que me tomara una foto sentada Y esto fue antes de que me hicieran la cirugía Y a mí me cae gordo Que me tomen fotos Sin yo saber Mucho menos De que me gusta que me tomen de cuerpo completo Y mucho menos que cuando estaba sentada Porque cuando estoy sentada Como Me miro más Hipopótamo ¿You know what I mean? Like más grandota Pero yo quería que Emily Me tomara esa foto Porque yo quería tener Una foto mía Como para ver Cuando You know To look back on Para decir Oh my god Así no es como estaba yo antes Y you know Me miraba horrible So si ustedes me siguen en Instagram Ya lo han de haber visto Pero Si no Siempre dejo los links abajo Bueno no es link Nomás pongo el nombre Que no sé cómo poner el link de Instagram Pero Tengo el nombre de Instagram Que se los voy a dejar aquí también Se llama Si me quieren seguir por ahí Casi no subo muy seguido Like a veces Nomás se me olvida Y casi no subo Casi más subo en Snapchat Pero también Snapchat está aquí abajo Por si me quieren seguir ahí Y Anyways Les voy a enseñar la foto Y cuando me tomó Emily esta foto Y yo la miré Y me quedé like Wow Beauty What happened Ups ¿Qué hice? Y la foto En la derecha Es la que me tomé El sábado pasado En la fiesta de Mi prima La que se graduó So aquí está la foto A ver Ahí está Pero ya I know Y mucha gente me dice Que no Que en los videos No me miro así de grande O sea Que no pueden creer Cuando les dije cuánto pesaba No podían creer Que yo pesaba tanto Porque pues nomás me vendí aquí Y mucha gente decía Oh my god Ni siquiera sabía Que pesabas tanto Porque no No parecía Pero es que nunca me enseñaba toda Me da vergüenza Así es como me miraba Ya Ya se me acabó la memoria Necesito hacer campo Le puse la alberca a los niños Pero nomás les echo bien poquitita Bueno más como para que se mojen ¿Qué pasó Capo? ¿Te quieres meter a la alberca? ¿Eh? Mom ¡Me corta! Wow Emily ¿Cómo cómo You're not getting wet? I'm trying to bite A ver Sebastián Lay down in the water Le eché una lavadora a lavar Pero quería venir a enseñarles mi cámara Porque alguien me preguntó Que cuál cámara uso Bueno muchas veces me preguntan Pero es esta Es la Canon G7X Y tiene la pantalla de esta Para que te puedas ver So ya Así es Con esta cámara Es con la que lo veo Y esta cámara La compré usada On Craigslist Ay Quiero estornudar Thank you Anyways Esta cámara la compré usada En Craigslist Tengo bien oscuro aquí adentro Porque Para que esté más fresco Y este Estas cámaras Cuestan como 700 Pero La llen Craigslist Por 400 Y el muchacho Que me la vendió Me dijo que le hiciera una oferta Le dije que Nomás Quería gastar 300 Lo que quería gastar En una cámara Y me la dejó en 300 Y dijo que estaba nueva Porque él casi no la usaba Y esta cámara La he llenado de cerveza De agua De todo La he tirado desde Desde alto Y no le ha pasado nada Hasta ahorita Knock on wood Porque No creo que se me vaya Quebrar ya Porque dije que no Pero me ha salido buena La cámara Y no Todavía me graba bien Y el gordito Se está tomando Su siesta Pero ya So durante el día Wow Zoom in Durante el día Hace lo mismo Juega Come Lo que sea Y luego ya cuando miro Que como que se quiere acostar Ya lo vengo Y lo traigo a la A la jaula Porque quiere decir Que ya tiene sueño Y si En cuanto lo eché Lo metí a la jaula Se quedó bien dormido Y va a durar ahí Como una hora A veces dura hasta dos horas Dormido So Yo bien a gusto Porque nadie lo agarra No estoy preocupada De que se va a echar algo a la boca Que no debe Como hace rato Se echó algo a la boca Era un bark De esos que están afuera Como de Parecen madera Pedacitos de madera Este lo estaba masticando Y se lo quité Tengo mi AC prendido También el del cuarto El de la ventana Porque mi cuarto Casi no le llega el aire Para acá So Oh It feels so good Están right here It's so hot Oreo anda peleando a Vader Por esos lentes Estaba Vader Jugando con ellos Y acostado ahí arriba Y Oreo va y se los quita Y se acuesta arriba De la cobija Y lo movió de ahí Oreo 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 En ese caso Cabezón En los ojos de Vader Watch Oreo Pero ahí también está Él Le busca Los niños Se andan bien Entretenidos Círalos Y ya se lastimó A Emily Mira cómo viene La de Emily Toda chueca What happened You hurt your feet I told you You guys have to be careful Don't join me in the camera What camera I don't know what you're talking about You're telling it to me Bigfoot Bigfoot So Ya hice las tortas No les enseñé Pero Me Comí Una torta Así Así Le quería tomar una foto Para enseñarlas Y no No la tomé Pero ya comimos Estamos aquí afuera Casi siempre Nos tenemos acá afuera En la tarde What Sure Sebastián todavía sigue Con su Spider-Man costume Que quiere ponerse su costume Su disfraz De Spider-Man Están hablando con su mamá Por teléfono Están hablando de una hielera Están hablando con su mamá No 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 ¡Suscríbete!